Y ahora nos comunicamos con Margin Pozo, esposa del periodista y preso político Miguel Mendoza, y con Mildred Larga Espada, periodista experta en redes sociales, para hablar sobre los juicios políticos contra los periodistas en el Día Internacional del Periodista. Margin, tu esposo, el periodista Miguel Mendoza, está cumpliendo hoy 79 días de estar preso en la cárcel del Chipote. ¿Cómo viste a Miguel en el encuentro que tuviste con él durante 30 minutos? Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad y feliz Día Internacional del Periodista. Una fecha para mí, en lo personal, muy sensible, sobre todo por lo que está pasando relacionado a Miguel Mendoza. Después de 72 días en ese momento, hoy precisamente hace ocho días, tuve la oportunidad de ver a Miguel. Me sorprendió que un día antes nos notificaron que podíamos visitarlo el día siguiente. No solamente habló por él, sino por otros familiares. Y tuve la oportunidad el primero de septiembre de conversar con él. Para mí fue un momento muy emocionante, después de no verlo tantos días, días de angustia, sufrimiento. La niña pregunta por él todos los días, entonces lidiar también con esa parte de hacer como psicóloga en casa. Y en el caso de él, no tener noticias de nosotros. También creo que estaba muy ansioso cuando lo vi. Yo estaba muy nerviosa de no saber cómo lo iba a encontrar. Lo primero que él hizo fue abrazarme. Me abrazó, expresaba todo el amor que siente por nosotras. Y yo me sorprendí mucho cuando lo vi porque se veía irreconocible. Miguel, el aspecto físico muy distinto al Miguel que yo vi salir esa noche de la casa. Me dijo que había bajado 20 libras y que los primeros días estuvo mal de salud. Miguel es diabético. Fue atendido, me dijo, por el médico que visitaba tres veces a la semana. Pues al médico, pero que ahora lo está visitando una vez a la semana. Bueno, me da gusto saber que está siendo atendido por un médico, pero él físicamente, Miguel, no se ve bien. 20 libras menos se le nota. Parece realmente un adolescente si lo ve su apariencia física. En la parte espiritual me comportó muchísimo haberlo visto animado, creyendo muchísimo en Dios, creyendo en que pronto va a salir, va a estar libre. Y lo más importante, que él me decía, yo soy inocente, yo no he cometido ningún delito. Yo le decía, eso estamos claros todos, no solamente nosotros como familia, sino gran parte del país está claro de que vos sos inocente, no has cometido ningún delito. Publicar, compartir tus ideas, compartir noticias, no es un delito. Así que estamos conscientes, le dije, de que vos sos libre. Entonces, en ese momento él me dijo, yo por eso estoy seguro de que voy a salir de aquí pronto, porque yo no he cometido ningún delito. Y realmente mostró mucha gratitud al saber de que ustedes, como colegas periodistas, no lo han dejado solo. Igual siempre han mantenido su nombre vivo en los espacios que tienen. Así que les manda muchas gracias y a decir que pronto va a estar en libertad y poder compartir con ustedes. ¿Está aislado en una cárcel o ha tenido compañeros en la celda? Los primeros días me comentó que estuvo solo, pero a partir de julio ya está acompañado y eso me da gusto saber que no está solo, porque imagínense, en cuatro paredes, viendo nada, sin poder leer. O sea, sí, sí, creo que es un tema que causa más depresión, pero sí está acompañado. Bueno, hasta el día que lo vi. Decía que Miguel dice que él es inocente, que no ha cometido ningún delito, pero ¿sabe él de qué delito lo acusan? ¿Qué le preguntan los interrogadores en la cárcel? Sí, me comentó que lo han interrogado de manera frecuente, porque yo le preguntaba que si lo habían lastimado, porque uno hace la preocupación que tiene como familiar, pero me dijo que no lo han lastimado, gracias a Dios, ojalá sea así, que sí estaba enterado de la acusación, porque ellos tuvieron una audiencia preliminar en la cual no fue invitado el abogado defensor, y sí está claro que está acusado por el delito de conspiración para cometer menoscabos a la integridad nacional, y él me lo dijo, yo ya estoy enterado, pero vos sabes, me dice que yo no he cometido ningún delito, entonces le digo, estamos claros, estamos esperando que esto se solucione pronto. La audiencia de Miguel fue el lunes, este lunes 6 de septiembre, sí fue notificado el abogado, y fueron pues para hacerlo ya de manera formal y presentar cuáles las acusaciones que ustedes, pues ya quizás han podido leer en diferentes plataformas. Mildred, las presuntas pruebas que ha presentado la Fiscalía contra Miguel Mendoza, y también contra Miguel Mora y contra Jaime Arellano y otros de los detenidos, que están acusados por este delito de conspiración, se remiten a sus opiniones en redes sociales, en Twitter, algunos retuits, o sea, reproducciones de otras informaciones y opiniones. ¿Se puede encajar la libertad de opinión con el delito de conspiración? Lo primero que hay que decir es que Miguel Mendoza es inocente, y él no debe de tener nunca la duda de que es inocente, tal y como Margin lo ha contado, la próxima vez que lo vea, decirle que todos sabemos que es inocente y que las pruebas que tenemos es de toda su inocencia. Mira lo que pasa, Carlos Fernando, las redes sociales ofrecen una de sus herramientas, es la horizontalidad. Entonces, cuando todos entramos a las redes sociales, empezamos a comunicarnos horizontalmente con cualquiera, con los políticos, con otros usuarios, con periodistas, directores de medios, partidos políticos, y ahora el régimen quiere criminalizar esa horizontalidad. Eso no es un delito. Entonces, lo que hizo Miguel fue usar lo que las redes sociales ofrecen. Él retuiteaba, él le ponía contenido, escribía contenido. Lo que pasa es que tiene un talento para comunicar la política que trascendió y toda la gente pues empezó a seguirle. Miguel Mendoza es de los periodistas que ahora están siendo estudiados como un nuevo fenómeno de la comunicación política y las redes sociales que se llama los periodistas que trascienden la marca de su medio de comunicación. Miguel trascendió y eso es parte del talento natural de ciertos periodistas. En Nicaragua ocurre, ocurre con Amalia del CIR de la prensa, Lucía Pineda de 100% Noticias, que son periodistas que trascienden la marca de su medio. Miguel es uno de esos y no pudo rechazar el regalo que el público le estaba dando. Y es que el público miró credibilidad en su información, en sus comentarios y eso no se puede rechazar. Ahora hoy es el Día Internacional del Periodista. ¿Qué repercusión ha tenido este juicio político contra Miguel Mendoza y también contra Miguel Mora, contra el comentarista Jaime Arellano, que están siendo acusados por opinar? ¿Y otras personas que están en estos juicios en la opinión pública internacional? El caso de Miguel Mendoza está en todos los medios de comunicación, de todo el mundo, porque la categoría de periodista apresado por informar es una categoría de derecho humano y la gente está apoyando a estos periodistas, a Miguel Mora, a Jaime Arellano. El caso emblemático que hace que la comunidad acoja esta noticia es el hecho mismo de que es un periodista que solo estaba informando y la información la necesita la gente. Entonces la gente como lectora, como audiencia, como público, se siente siempre en solidaridad cuando apresa algún periodista. Está todo el mundo condenando al régimen de Ortega. Margin, Miguel es un periodista joven, pero también es un veterano cronista deportivo. Ha hecho una larga carrera en doble play. Lo hemos escuchado muchas veces en doble play, en la televisión, escribiendo sobre deporte y además opinando sobre diferentes temas, no desde que estalló la crisis de 2018, sino desde siempre. ¿Alguna vez Miguel pensó que podía ser objeto de persecución, de represalia, simplemente por hacer lo que siempre había realizado, es decir, hacer periodismo y opinar? En ningún momento realmente. Bueno, Miguel es conocido igual por su trayectoria como cronista deportivo más de 20 años y después de 2018 se convirtió igual en uno de los comunicadores con más seguidores en las redes sociales, sobre todo en Twitter y en Facebook. Jamás se imaginó, de hecho, Carlos, que esa noche la última publicación fue mostrando igual el apoyo hacia usted con todo lo que estaba sucediendo y él estaba preocupado. Él jamás se imaginó de que le iba a suceder algo porque él me decía yo soy un cronista deportivo, comparto información de política, pero yo no soy un aspirante político. O sea, yo no estoy aspirando a nada, ni siquiera crearon, de hecho, una campaña de odio hacia él como 15 días antes, donde igual pedían simpatizantes que cárcel para Miguel, no solo para él, sino para otros miembros del programa donde él laboraba. Y él me decía, no me preocupo porque es que yo no he hecho algo malo, o sea, yo no estoy cometiendo un delito, yo lo que estoy haciendo es comunicando, informando. Y eso realmente, pues todos lo sabemos que el artículo 30 de la Constitución Política claramente dice que los nicaragüenses tenemos derecho a expresarnos libremente. Entonces él estaba realmente, pues seguro que no le iba a suceder nada porque es inocente realmente. Jamás imaginó que quizás sus publicaciones iban a causar alguna molestia y eso, pues él se confió en que no le iba a suceder nada. La familia de Miguel estaba con mucho temor y le decía que quizás saliera del país, pero Miguel jamás pensó salir del país. Yo recuerdo esa noche cuando se estaba ejecutando el allanamiento de mi casa. Bueno, yo no estaba ahí, yo estaba resguardado en mi libertad, igual que mi esposa. Y yo vi el mensaje de Miguel y le agradezco profundamente. Él estaba pendiente con su solidaridad, como estaban muchísimas otras personas sobre ese hecho. Pero bueno, eso no es un hecho criminal. Es decir, se está llevando a cabo el allanamiento de la casa de otro periodista. Exacto. Yo estaba, bueno, yo estaba con él. Estábamos sentados en la casa y entonces él asustado me dice, fíjate que en este momento está sucediendo esto. Él se sorprendió mucho y bueno, él me dijo posiblemente vengan por mí porque alguien le hizo un comentario a él en las redes y él puesto como una alerta. Pero sí, pues a su pregunta, él no realmente nunca pensó que iba a pasar por esto porque él me decía, hay periodistas en Nicaragua más relevantes en nombre y en lo que hacen que mi persona. Así que me dice, yo no me considero un periodista importante porque mi fuerte ha sido la crónica deportiva, no lo que yo hago. Y realmente pues Miguel lo hacía por por convicción, por amor a Nicaragua. Soy testiga que jamás, jamás lo hizo por otro interés, sino que él cree muchísimo en el periodismo y él lo hacía convencido de que estaba comunicando y no estaba cometiendo ningún delito. Mildred, ¿qué impacto está teniendo esta acusación criminal injusta contra el periodista Miguel Mendoza, contra Miguel Mora, contra Jaime Arellano, en el debate público, en las redes sociales en Nicaragua o los nicaragüenses en Nicaragua y en el exterior? ¿Hay un apagón de opiniones? ¿Tiene esto una repercusión de fomentar el temor, la autocensura o se mantiene, se preserva la libertad de opinión a pesar de estas amenazas? Lo que sucedió con Miguel, lo primero que ocurrió fue una ola de solidaridad con él, se miró en todas las comunidades, tenía incluso seguidores en comunidades, no necesariamente que hablan de política, de la crisis sociopolítica, comunidades de jóvenes que lo seguían. Primero fue una solidaridad, después fue como empezaron a poner contenido de mucho enojo por la injusticia, porque todo el mundo sabe que es una injusticia y como todos son usuarios de redes sociales, se empezaron a quejarse, ahora solo por compartir a un futbolista me van a criminalizar, empezaron a expresar enojo. Después lo que ocurrió fue como el régimen de Ortega, pues se está desarrollando una política de terror y amenazas, entonces la gente empezó a comprender que tenía que cuidarse el contenido que ponía en las redes sociales. Y pasó una etapa breve en la que la gente empezó a silenciarse. Y a mí me llamó mucho la atención ese silencio, porque decía qué está pasando, qué está pasando, y tuve que medir y monitorear muchas cuentas y entrevistar a gente. Y luego, como después de esa etapa, aparecieron otra vez, es decir, cada quien con cuentas nuevas, anónimas, que no significa que sean cuentas falsas, porque las cuentas falsas son de gente que las abre para emitir contenido en impunidad. Si no, las cuentas anónimas son gente real, yo las he verificado algunas, por lo menos a las características de cada comunidad, y continuaron emitiendo contenido. Este fenómeno que ha provocado es algo así como un desafío al régimen para decirle, que no nos vas a pillar, ni tampoco en las redes sociales nos vas a pillar. Y es muy importante porque la gente tiene esa fuerza desde la fuerza que Miguel Mendoza ofrecía a sus seguidores, que él nunca se cayó. Quiero decir algo sobre lo que dijo Margin, que él no se miraba importante, y yo conversé con él y me dijo lo mismo, ¿a mí para qué si yo no soy importante? Y ahora le está pasando la metáfora de que el cisne blanco no se daba cuenta de su belleza, porque ahora cuando estamos analizando el caso de Miguel, nos damos cuenta de que tiene un enorme talento para comunicar en las redes sociales, que hizo conectar a la gente, le ofreció la credibilidad, y entonces él no se miraba importante, pero la gente ya lo estaba mirando importante. Margin, ¿cómo valoras la reacción nacional en el país y la reacción internacional a la acusación contra Miguel, a este juicio político, y la expectativa que tienen los familiares en relación a la recuperación de su libertad? Yo agradezco muchísimo, ya como lo manifesté al inicio, muchas gracias a todos los colegas igual por siempre mantener el nombre de Miguel Mendoza en la agenda, la agenda del día, bueno, vi muchas publicaciones, tanto en los medios nacionales como internacionales, sobre la acusación, y sin duda todos sabemos que son acusaciones que realmente no tienen fundamentos, sobre todo si nos basamos en la constitución política de nuestro país, la familia de Miguel, igual pues todos estamos tristes con esta situación, no es de menos, pero tenemos fe, realmente somos personas creyentes en Dios, estamos confiando en que Dios va a hacernos ese milagro que tanto esperamos, en que Miguel esté pronto con nosotros, sobre todo Alejandra, nuestra hija de 7 años, espera a su papá todos los días, ella llora por Miguel y a mí me parte el corazón cuando me dice, mamá yo no me puedo dormir, yo quiero ver la carita de mi papá para poder dormirme, y realmente eso para mí ha sido muy duro, o sea, no solamente poder lidiar con todo esto que nos está sucediendo, sino cómo explicarle no a una niña, aunque yo sí conversé con ella sobre la situación de su papá, porque llega un momento que hace muchas preguntas y uno ya no sabe ni qué responder, pero ahora ella llora porque dice que será que su papá va a pasar con ella a Navidad, o sea, ¿y qué le puedo responder a una niña de 7 años? o sea, ha sido muy difícil, pero sí estamos confiando en que Miguel va a estar pronto con nosotros, porque Miguel es inocente. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.